Cristina Aguilera, que no podía creerse que se le hubieran dado a ella. Las ganadoras en el terreno country fueron otro trío de mujeres, Dixie Chicks. El álbum rap fue My Name Is, de los Eminem. Uno de los momentos más brillantes de la gala de los Grammy fue la aparición de Elton John, al que dieron el premio a toda una vida y cantó su Philadelphia Freedom, acompañado por los Backstreet Boys. Sting ganó el premio al Mejor Álbum Pop con Brand New Day, Bill Collins el Grammy por la banda sonora de Tarzán, la cantante country, Sanaya Twain, se llevó dos Grammys y Whitney Houston el de Mejor Vocalista de Ritman Blues. Sereb Crow y Lenny Kravitz fueron considerados como los mejores cantantes de música rock. Pero en la gran noche de los 42 premios Grammy también hubo otras estrellas, Will Smith, NSYNC o Shirley Manson de Garbage. Una velada que quedará para el recuerdo, como la gran noche de Santana. Y qué mejor celebración que con un beso a su mujer de chocolate. Enhorabuena a todos. Hace cuatro años comenzó el gran boom del chicle pop. Y ellos triunfaron en todo el mundo con su álbum Aquarium. Hoy recibimos en Música Sí la visita... De Aqua. Bienvenidos. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Estamos muy bien, muy contentos de recibiros de nuevo.